¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En las últimas semanas seguramente usted habrá escuchado en algunos medios de comunicación masiva y seguramente en algunas redes sociales que las vacunas están fallando, que la efectividad es menor que la que se esperaba y que además las vacunas permiten que existan casos asintomáticos. Lo acabamos de discutir el día de ayer. Efectivamente, si las vacunas no son 100% efectivas y prácticamente ninguna vacuna lo es, y si además permiten infecciones asintomáticas, existe el potencial para que continuamente y durante mucho tiempo escuchemos noticias de personas que enferman gravemente de COVID-19. Aunque usted tenga una vacuna que protege en gran forma a la población, digamos al 90% de las personas inyectadas, si usted inyecta a 8 mil millones de personas esa vacuna y es un 90% efectiva, significa que hay 800 millones de personas que recibieron la vacuna y aún así siguen expuestas al virus. Y si las personas que sí quedaron protegidas por la vacuna pueden enfermar asintomáticamente, no se van a enfermar gravemente, pero sí asintomáticamente, y pueden contagiar, pues entonces tiene usted el potencial para que enfermen 800 millones de personas con consecuencias, ya se imaginará usted, bastante graves. Bueno, el caso de las vacunas protectoras o no protectoras sigue siendo estudiado por investigadores de todo el mundo y siguen saliendo datos muy interesantes. El Departamento de Salud Pública de Inglaterra, en Londres, viene siguiendo de cerca el caso de 23 mil trabajadores en el Reino Unido que se dedican a la salud, entre médicos, personas de enfermería, etcétera, etcétera. Estas personas aceptaron formar parte de un estudio a largo plazo de la inmunidad contra SARS-CoV-2. Esta gente, además de arriesgar sus vidas continuamente, están ofreciendo su tiempo y su sangre para hacer estudios a largo plazo. Como esta gente está expuesta frecuentemente al virus, es en esta gente en donde se puede analizar mejor el efecto de una vacuna. Pues bien, a estas personas, a estos 23 mil individuos, se les ha inyectado ya la vacuna de Pfizer y BioNTech, una de las vacunas que se comienzan a aplicar a gran escala en todo el mundo. Lo que se hizo fue aplicarle a estas personas la vacuna y desde el momento de la primera dosis se empezó a hacer un seguimiento, se empezó a probar en estas personas la presencia del virus, independientemente de que tuvieran síntomas o no. Ya se sabe cuál es la incidencia por cada 10 mil personas o 100 mil. Ya se sabe cuál es el porcentaje de incidencia de casos nuevos por semana en personal de salud en Londres. Al comenzar a aplicarse la vacuna, se empezó a ver una reducción en el número de nuevos casos por semana, tanto sintomáticos como asintomáticos. De arranque eso significa que sí, la vacuna está conteniendo la pandemia. Pero los datos que vienen son más interesantes. La persona encargada de este estudio, Susan Hopkins y sus colegas acaban de preparar un documento que está en prepublicación. Acuérdense que hemos platicado mucho de la prepublicación. Este documento está siendo analizado por expertos para ver si se acepta para ser ya publicado de manera formal en una revista científica. Lo que encontraron estos investigadores es lo siguiente. Cuando menos, estas son las conclusiones tentativas. Tiene que pasar, desde luego, por el estudio de los expertos para ver si se acepta el estudio tal y como está. El caso es que el 70% de las personas que recibieron la vacuna quedó protegida contra la enfermedad sintomática y asintomática a partir de tres semanas después de la primera dosis. Una vez que se dio la segunda dosis, esta efectividad subió al 85%. Significa que en este primer estudio, cuando menos el 85% de las personas que recibieron esta vacuna quedaron protegidas contra la enfermedad sintomática y asintomática contra las dos formas de la enfermedad. Parece ser que la vacuna de Pfizer y BioNTech, que es una de estas vacunas genéticas que utilizan ARN mensajero, de la que hemos hablado en muchas ocasiones, parece ser que esta vacuna es esterilizante en un 85% de los casos. Parece ser que la gran mayoría de las personas que reciben la vacuna no se convierten en fuentes de contagio involuntario. El caso de las vacunas esterilizantes recibe mucha atención desde hace mucho tiempo por parte de la comunidad científica porque como no entendemos bien cuáles son las causas de que las vacunas funcionen al detalle, cada vez que aparece una nueva vacuna siempre es seguida muy de cerca por expertos de todo el mundo para ver cómo funciona. Si se trata de una vacuna de nueva tecnología como esta, pues el seguimiento es mucho mayor. Si se puede entender qué es lo que hace que una vacuna se vuelva esterilizante, se podrían modificar las vacunas ya existentes para volverlas esterilizantes también, que eso por sí mismos es interesante. Pero aún más interesante, podríamos empezar a fabricar a voluntad vacunas que incluso antes de empezar a aplicarlas sabemos ya que van a ser esterilizantes, que realmente van a detener a la enfermedad. El caso de las vacunas esterilizantes es especialmente importante si pensamos en enfermedades de fácil contagio, como la gripe, o enfermedades en las que el virus incluso en pequeñas cantidades puede generar problemas muy serios como VIH. No entendemos exactamente por qué. En algunos casos el cuerpo aprende a defenderse de manera, llamémosle, perfecta contra las enfermedades y en otros casos no. Pero si tenemos una vacuna construida para generar un cierto efecto molecular muy preciso, como en el caso de las vacunas de ARN mensajero, y esas vacunas resultan esterilizantes, entonces todo lo que tenemos que hacer es estudiar el efecto a nivel molecular preciso de estas vacunas, cómo es que estas vacunas generan la respuesta del sistema inmune para entender por qué el cuerpo a veces aprende a defenderse de manera perfecta. Y todo lo que tenemos que hacer una vez que identifiquemos ese proceso es construir vacunas que lo disparen. El mayor problema que tenemos con las vacunas en la actualidad es que la generación de vacunas ha sido mayormente empírico. Conocimiento empírico es aquel que obtiene usted por experiencia sin entender bien a bien por qué lo que hace usted funciona bien o no. Es un poco como, por ejemplo, como cocinar. Empieza usted leyendo la receta para hacer alguna cosa, el plato que usted quiera, y al principio le queda muy salado. Le cambia un poquito a la receta y le queda muy dulzón. Le cambia usted a la receta y se le quema. Poco a poco aprende usted a estimar cuál es la dosis apropiada de sal y azúcar y de otros componentes para generar un plato que tenga buen sabor. Ese conocimiento es muy valioso, pero el hecho es que usted no sabe a nivel molecular qué concentración de sustancias deben quedar incluidas en el plato para que a la hora que usted lo coma el sabor sea agradable. No conocemos a nivel molecular las causas del sabor, no con suficiente detalle. Entonces, el primer nivel de conocimiento en la construcción de vacunas sería el conocer cómo funciona paso a paso el proceso molecular que hace que el cuerpo aprenda a fabricar anticuerpos esterilizantes contra un agente infeccioso para luego construir vacunas así. El siguiente nivel de conocimiento es el conocimiento empírico. Yo no sé por qué funcionan las vacunas con suficiente detalle, pero sé que si tomo virus muertos de algunas enfermedades infecciosas y los inyecto en una persona, esa persona va a desarrollar resistencia como el caso de la poliomielitis. Se desarrolló la vacuna y ha funcionado de maravilla sin entender bien a bien por qué el cuerpo acepta al virus muerto de la polio como una muestra para saber cómo enfrentar al virus activo y no ocurre lo mismo con el virus del SIDA, por ejemplo, o con el virus de la gripe. Poco a poco hemos ido empezando a descubrir el por qué. ¿Por qué los virus muertos de la polio sí sirven para ser vacunas y los virus muertos de la gripe no? Poco a poco el conocimiento empírico se vuelve conocimiento profundo. La oportunidad que da este estudio de la vacuna de Pfizer es el de hallar el camino para convertir el conocimiento empírico que nos ha permitido construir vacunas fabulosas en un conocimiento profundo. Lo que sigue a partir de ese momento sería empezar a generar vacunas esterilizantes contra enfermedades que actualmente no siempre son destruidas por el sistema inmune. Por ejemplo, en el caso de la poliomielitis, lo comentábamos hace poco, la vacuna inyectada de Salk elimina los casos peligrosos y solamente deja casos asintomáticos o leves. Sería ideal eliminar por completo la enfermedad porque eso permitiría eliminarla del planeta con mayor rapidez. Si cada persona que recibe una vacuna se convierte en un individuo que ya no puede transmitir la enfermedad porque cuando el virus se meta en su cuerpo va a ser completamente destruido, entonces basta con mantener una campaña continua de vacunación a largo plazo que cuesta un trabajo terrible para eliminar la enfermedad como sucedió con la viruela. El caso, hay un último comentario con respecto a esta vacuna. Este caso de la vacuna de Pfizer y BioNTech es muy probable que se repita con otras vacunas de ARN mensajero. A final de cuentas es la misma tecnología básica. Se están montando proyectos de estudio, no se están montando, están corriendo ya proyectos para estudiar el efecto de vacunas en poblaciones de alta exposición al virus con las otras vacunas para ver si las otras vacunas generan protección completa contra infecciones asintomáticas y asintomáticas. La evidencia fraccionaria conste, la evidencia incompleta disponible hasta el momento sugiere que varias de las vacunas nuevas generan ese tipo de resistencia. Por ejemplo, la vacuna rusa, las otras vacunas que se están empezando a aplicar por estas fechas. Ah, por cierto, le iba a comentar la vacuna de Johnson & Johnson que involucra una sola inyección y que parece que es más eficiente de lo que se creía. Todo esto está en prepublicación, tan pronto tengamos los datos duros se los vamos a presentar aquí. Bueno, esa vacuna ya ha sido aprobada para su uso de emergencia en los Estados Unidos. Déjeme comentarle también que la mayoría de las vacunas que actualmente se están utilizando contra COVID-19 están en una situación intermedia. Es decir, son vacunas que están aprobadas para uso de emergencia, pero como no ha habido tiempo de hacer estudios a largo plazo de su efecto, etcétera, etcétera, entonces estas vacunas todavía no han sido aprobadas de manera completa, digamos. Cuando estas vacunas estén aprobadas al 100%, será posible venderlas. En este momento se pueden utilizar como medida de emergencia para contener una epidemia y eso es lo que está pasando. Entonces, en resumen, acuérdese de las cápsulas que le hemos presentado en las últimas semanas. Las vacunas parece que tienen una eficacia mayor que la que se reportó inicialmente. Los reportes intermedios que sugerían que las vacunas eran poco efectivas parece que no son 100% correctos. Parece que si usted, por ejemplo, aumenta el espacio entre la primera y la segunda dosis de muchas de estas vacunas, la eficacia crece. La sospecha de que las vacunas estaban generando muchos casos de personas asintomáticas, pero con el virus encima y que eran capaces de contagiar a otros, eran exagerados. Parece ser que las vacunas están, cuando menos esta, Pfizer-BioNTech, y hay evidencia que otras más también, están generando una protección esterilizante, lo que es inusitado. La mayoría de las vacunas que tenemos contra toda clase de enfermedades no son esterilizantes. Así que anímese, parece que tenemos, de nuevo le repito lo que le he dicho en otras ocasiones, parece que tenemos vacunas mejores de lo que creíamos, mejores de lo que creían sus propios fabricantes. Entonces, sí tenemos armas para contener la pandemia. Necesitamos la recomendación de siempre la disciplina, cuidar el contacto con otras personas, aprender a usar bien la mascarilla, tener buenos hábitos para lavarse las manos, etcétera, etcétera. Y también recuerde esto, del éxito de estas vacunas, en particular de las vacunas de ARN mensajero, podría depender el desarrollo de otros tratamientos verdaderamente fabulosos. Y la creación de vacunas que hasta el momento se le han escapado a la ciencia, en parte porque no hay suficiente dinero para fundar proyectos de desarrollo para vacunas como, por ejemplo, contra el dengue, por ejemplo, contra zika, ese tipo de cosas. Si estas vacunas funcionan bien y si logramos extraer toda la información que nos están otorgando, al estudiar el efecto de estas vacunas en el ser humano, estamos aprendiendo mucho sobre el funcionamiento del sistema inmune, podríamos desarrollar vacunas universales de larga duración contra la gripe, contra dengue, que en muchos países de Latinoamérica es un problema, contra el virus del oeste del Nilo, contra un montón de enfermedades que todos los años afectan a millones de personas, y matan a veces a muchos centenares de miles de ellas. Vuelvo a repetirle lo que le he dicho antes, vamos a salir de esta pandemia mejorados, vamos a tener un conocimiento mucho más amplio y profundo sobre el funcionamiento de las vacunas y vamos a contar con una tecnología que nos permite fabricar vacunas a voluntad con bastante rapidez, vacunas que por cierto también podríamos aplicar contra el cáncer y otras enfermedades. Conserve la calma, vamos por buen camino, mantenga la disciplina y sobre todo no escuche a la gente demasiado alarmista. Mejor escuche a las autoridades de salud, tenga paciencia y sonríe, vamos por buen camino. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal, el explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.